Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de afk arena bueno un paro tres de cositas que vamos a comentar así rápidas en este vídeo bueno una es que ya supongo que todos los que no hayáis fallado ningún día pues ya podréis coger el cofre vale acordaros mi consejo rowan rowan ok sobre todo el que no tenga ni una copia absolutamente ni una copia de rowan por favor coger a rowan vale después bueno yo recomiendo atarse y a partir de ahí cada uno que haga lo que quiera chicos tenemos un código nuevo que vamos a mirar vale vamos aquí 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 configuración código de canje lo hago siempre porque los que sois nuevos pues lo soléis preguntar vale vx vtz gt z6 f continuar pues mil diamantes mil diamantes más perfecto os dejaré el código para copiar y pegar en la descripción y vamos a hacer una cosita que tenía ganas de hacer ya no me puedo esperar más que es comprar una talia otra talia sé que aquí en la tienda pues podemos comprar muchas cosas evidentemente eiron es muy bueno belinda no la tengo cinco estrellas aunque es tan poco pero es que me salió una copia de atalia y tengo una copia muerta aquí de atales pero esto sé aquí en el bolso piedras de alma aquí vale entonces tenemos aquí una talia la canjeamos y nos vamos aquí el templo de ascensión y claro teníamos aquí una veis una talia solita y entonces oye mejor la haciendo y así de esta manera pues puedo coger y ascenderla más todavía a talia superar el nivel de ascensión es aquí ya le meto la talia y la llevamos por fin a nuestra talia a una estrella perfecto chicos pues nada con natalia nos quedamos por cierto dentro de un rato colgar el siguiente capítulo de la expedición abismal un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego